Vuelvo al sur Como se vuelve siempre el amor Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor Llevo el sur como un destino del corazón Soy del sur como los aires del bandoneón Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés Busco el sur, su tiempo abierto y su después Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Te quiero sur, te quiero Vuelvo al sur Como se vuelve siempre el amor Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor Quiero el sur, su buena gente, su dignidad Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad Vuelvo al sur Llevo el sur Sueño el sur Sur, te quiero Vuelvo al sur Cierre Gracias.